bueno y entonces comenzamos con lo que es la limpieza verdad de este pequeñito patio yo creo que sí es este como son las palabras no miren qué bonito va quedando javi barra luego luego después sigo yo ahí le van dejando su parte miren no ahí está barrido yo voy barriendo lo que la yesenia va dejando es que no te vas a llevar el polvo no es que es la basura niño y para qué vas a barrer el polvo ahorita el lodo si a este muchacho le queda muy chiquita la escoba es que la yesenia le gusta esa lengua es que si son bonitas esas escobas son buenas para barrer los patios a ver si javi nunca barrió con esas escobas ni va a poder la carambada yo la mamita he visto con esto por el agua ella dijo mamita ah tambien ah tambien ah tambien hay asi ah que dios mio vaya mirenve que bonito han visto a la nati no ya es huevo ya dijo que era un nomas se lanzó ay dios que barbaridad ahi 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 vay miren que tremendo verdad este ahi piensen que los patios son bonitos verdad asi como estos no por eso, son bonitos así pero pues lo único feíto es eso los palos de mango tremendos palos nosotros no hablamos de árboles piensa de que por ahí está un suscriptor que me hace chiste porque dice de que yo a veces salgo con unas palabritas meras raras ay me salió un gallito dice un suscriptor de que yo hablo unas palabras así medio raras y yo le digo de que si él no es salvadoreño por casualidad y él me dice que sí pero salvadoreño dice de capital no de montes ajá del campo así es de que pues ni modo no sabe quién tiene su forma de hablar y su forma de expresarse y el acento todo el vocabulario mero pues pesado váyese miren que chulo está el patio verdad pero así también cuesta pues hacer hacer así es de que así es de que bueno no trae mucho ¿de basura? poquito miren 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 matotas esas están bien criadas Yesenia esas matas de papa malanga ah bueno sí es cierto mami qué bonito qué bonito en un saco Yesenia en un saco es que sí aquí no se ha echado mucho no se ha echado va entonces miren vamos a quedar aquí bueno más adelante les enseñamos ya cómo queda el patio ahorita ahí se ven los cortes de lo que ya está barrido de lo que aún falta prenda Nelly ¿haciendo oficio Nelly? ¿haciendo oficio? yo voy a también hace un montón ¿verdad? aquí hace un montón también dígalos y gracias a los visitores que van dentro del canal y a los visitores los que estaban de antes como daba yo muchísimas gracias porque están todavía ahí con nosotros ah vaya y allí siempre dejen su comentario compártanos con otros amigos que tengan o amigas y den like y vistos también ah vaya ahí está y activan la campanita pero no buena recomendación de Nelly ya ven ya ven ya ven ya ven vaya y por aquí miren Yesenia ¿qué llevan ahí? como que no se miran es cierto ahí se abarca más fíjese en eje volado y apurándolas que viene el agua muchas yo siento pringas pero no sé si son de los árboles no están barriendo bien están dejando están dejando basura bueno dejo aquí y seguimos Madela las Nelly igual que yo mira la Nelly como anda ella se anda sudando mire si ah si fue la Nelly solo yo la que tengo anemia porque yo no sudo y nosotros Nelly bien mojada y mire ella con dos palos secos ya terminando Carlos ya terminando ahí se ve gran montón de basura porque nunca lo has hecho en tu casa yo te hecha hasta hoy que medio barriendo porque en la casa no barro que no barro si miren la Nelly anda sudando la niña si miren la maquillaje yo la ando llevando porque me mete el sudor en los ojos todo lo largo ahí viene a quedar no si porque mira que yo me puse a ayudar y nada no agarre calor que barbaridad si usted demasiado oye sen mucho suda ajá peligroso pero miren lo que sí de que ya solo recoge esa basura y terminado miren que bonito quedó después del semejante basurero si bueno que aquí falta un poquito aquí falta este pedacito con cuidado con escoba mejor lo hubiera hecho ahorita no la necesito herida dígame usted no por dios me guarde que voy a hacer sin sin semejante ayuda por eso la que dijo Javi la master ah por eso la master inteligente la master super tumba dijo ajá por eso no hombre miren aquellos andan un gran cotorrón si ha fijado un gran cotorreo andan va entonces vamos a quedar por acá terminando de barrer que ya falta un poquitico verdad ay miren que cansancio ya tanto tanto que hacer tanto trabajo pero miren quedó super bonito verdad ya vamos a ver ya es el día de mañana como va a estar vaya vaya que barbaridad ya no ya no entonces bueno vamos a quedar por acá con este video terminaron 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 de de la yesenia yo no uso petate el petate de la yesenia mi cama no es de petate no que bonito el petate es super fresquito que le pasó que le pasó donde le ando llorando bueno nati nos abandonó nos dejó entarellados que barbaridad no supimos ni por qué ni por qué nada va entonces quedamos hasta aquí nos miramos el próximo video que ya vamos a estar haciendo otras cositas más así de que síganos en youtube como el salvador unidos saluditos saluditos